Desde el Centro de Formación Marxista David Riazanov lanzamos en los próximos 10 días una serie de charlas sobre el proceso revolucionario chileno. Vamos a comenzar con una serie de charlas sobre lo que es el significado de la Asamblea Constituyente dada por mí en español y otra serie de charlas dada por el compañero José Wilmovique que él les va a explicar. Estas otras series de palestras van ser para entender mejor el proceso chileno desde la década de 70, el ascenso y el golpe de Pinochet hasta la conformación del actual régimen. Esperamos que ustedes accesen a estos cursos gratuitos que estamos ofreciendo y como ya dijimos se darán dentro de los próximos 10 días. Acompañen el site de la LIT que a través de ese site precisaremos la data de iniciación de estas charlas.